Pensamos ni bien ese jueves empezó la normativa, hubo sí consultas, pero transacciones puntuales muy pocas y en lo que llevamos estos cuatro días no han sido relevantes las operaciones. Hubo, no es que no hubo, pero en poca. Yo tenía una expectativa de que tal vez iba a ser mayor la cantidad de gente que iba a hacer este tipo de transacciones. Pero reitero, como saben, que ahora lo va a realizar cuando lo necesita. Esto viene acompañado de otro tipo de instancias como la suba de las tasas. Hoy han subido bastante las tasas activas, en la cual están todas las líneas habilitadas, pero en la banca empresa la mayor parte son todas tasas variables, donde están las líneas habilitadas, reitero, pero a tasas variables, en la cual las empresas que tienen la necesidad puntual, bueno, toman los créditos, pero toda la mayoría son a corto plazo, para tener una precaución en qué es lo que puede ocurrir. Se estima que esto se va a ir normalizando, es algo momentáneo. Esta turbulencia, hace cuatro días que ha pasado, cuatro días hábiles que ha pasado esto, entonces todavía se están reacomodando las cosas, pero entendemos que en corto plazo ya se tiene que empezar a normalizar y tiene que empezar a estabilizarse el mercado para operar, como se venía operando hasta hace un tempito atrás. Entonces, consideramos que va a ser bueno para el productor que realmente va a tener en poder de él el cereal o los granos, no como en el momento este que llegó, que ya la mayoría ya se había desprendido de su cosecha. Pero bueno, entendemos que ya para marzo, abril del próximo año vamos a tener un movimiento mayor de todas estas transacciones de grano.